Hola a todos y a todas, continuando con el tema de salud mental y de cómo enfrentar la crisis, es importante que hablemos de cambios para mejorar nuestra salud mental. Recordemos que los periodos de crisis, como los que atravesamos todas las personas en algún momento de la vida, nos conducen a hacer cambios importantes, que nos permiten renovar estrategias y recursos personales de afrontamiento. Recuerda que no podemos esperar cambios con solo desearlos, para ver los cambios debemos tomar la iniciativa de empezar a modificar nuestros hábitos. Parte de los cambios que podemos hacer son los siguientes, vamos a iniciar con dos áreas importantes, el círculo social, nuestro círculo social es parte fundamental en nuestra vida y por ende en nuestra salud mental, por lo tanto es importante que logremos poner fin a las relaciones conflictivas, limitar el tiempo que dedicamos a las redes sociales, fortalecer el círculo social, mantenernos en contacto con amigos, con familiares y crear nuevas amistades, limitar la cantidad de tiempo que pasamos con personas negativas y tratar de ser generoso y dar desinteresadamente. Otro cambio importante es en el estilo de vida, un estilo de vida saludable mejora las expectativas de vida, reduce las probabilidades de contraer enfermedades y mejora el bienestar en general. Realizar ejercicio físico, seguir una alimentación saludable, tomar más agua, no saltarnos las comidas, dedicar 30 minutos cada día para hacer algo que nos guste, dormir lo suficiente. Tenemos que recordar no intentar implementar todos los cambios de una vez, porque es posible que sea abrumador y que podamos desfallecer en el intento. Para obtener mejores resultados, hay que priorizar algunos cuantos pasos cada semana e implementarlos de manera paulatina a nuestra cotidianidad.